La Intendencia de Montevideo realizó una jornada para realzar la identidad de nuestra ciudad. En Montevideo construimos identidades, el título de la jornada organizada por la Intendencia de Montevideo, donde uno de los objetivos es mejorar la convivencia en la ciudad. Los barrios de Montevideo tienen su propia identidad, hay música que nos identifica, pero no es una única música, tenemos gastronomía que nos identifica, tenemos una cultura que es un crisol de cultura simultáneamente que lo hace. Yo creo que la Rambla, esa mirada al río grande como mar, nos identifica también a todos.